¡Vamos, Timo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenemos que ir! ¡Tengo miedo! ¡Yo también! ¡Yo lo voy a abrir! ¡Adiós! ¡Adiós! Espérate, Timo. ¡Timo, ven! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Abrilo! ¡Dos, tres! ¡Tres, tres! ¡Tacamos, brujas! ¿Qué es? ¿Pero qué están haciendo ustedes aquí? ¡Escuchamos voces! ¡Exacto! ¡Escuchamos voces! ¡Sí! ¿Qué escuchamos? ¿Cómo que voces? ¡Y aquí no hay nada! ¡Que, qué, 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 qué no son! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y qué es eso, bruja? ¡Esos son niños! ¡Son niños! ¡Alárguense de aquí o los voy a matar! ¡Salvan! ¡O los voy a trapar de ahí! ¡No! ¡Nosotros a ti primero! ¡Nosotros te vamos a derrotar! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? ¡Chicos! No se olviden también de activar la campanita en Twitter y enviemelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. ¡Vamos a enterarse de la campanita en Twitter! ¡Bruja! ¡Ven aquí! ¡Me vamos a derrotar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Bueno, como que son muy fuertes, ¿no? La derrota. Me muero. Sóla. Ahora sí. Tenemos poderes que la bruja no tienen... ¡Ey, escucha, metimos! ¡Tenemos que irnos por los niños! ¡Por los chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ah, vamos! ¡Ah, que son chicos! ¡Ok, a empezar! ¡Chicos! 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 ¡Están bien! ¡Fuérmenos de aquí! Espérate, espérate, espérate. ¡Les ayudo, les ayudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Están bien! ¡Están bien, chicas! ¡Estamos bien! ¡Esperamos que sí estén bien! ¡Por favor! ¡Estamos muy tistes! ¿Por qué pensamos que les iban a comer? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo se llaman? ¡Exacto! ¡Yo! ¡Yo soy Benny! Pero... ¡Eres Benny! ¡Eres un humano! ¡Eres un humano! ¡Eres un humano! ¡Eres un humano! ¡Ay! ¡Pero la broca me convirtió en unos amigos! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo me llamo! ¡Ale! ¡Ale! ¿Y ustedes? ¡Nosotras! ¡Yo me llamo Mora! ¡No! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Yo me llamo Superman! ¡Exacto! ¡Y somos superhéroes! ¡Los... ¡Superhéroes! ¡Exacto! ¡Mentira! ¡Me llamo Morita y se llama Timo! ¡Y yo me llamo Timo! ¡Ese acto! ¡Tenemos una... ¡Una aldea! ¡¿Dónde?! ¡Pueblo! ¡Quieren ir! ¡Quieren ir con nosotros! ¡Quiero ir! ¡Por favor! ¡Quieren venir! ¡Y quieren vivir muchas aventuras con nosotros! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ustedes chicos en los comentarios! ¿Quieren que estos amiguitos nuevos vivan muchas aventuras con nosotros? ¡Sí! ¡Dejen su ley! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!